Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com siendo esta la semana 21 de 2019. Muchas gracias a todos los que están interviniendo de manera activa en redes sociales dando me gusta, thumbs up, pulgar arriba, like, me encanta, comentando, compartiendo en redes, en fin. Todo lo que demuestra que están ahí, porque estaba como muy callado el canal o estaba y ahora están compartiendo historias como desde qué año o hace cuántos años consumen estos vídeos, estos contenidos, más de 12 años que ya tenemos en línea, al menos en YouTube y pues lo dicen, cuentan sus experiencias, qué les ha pasado, en fin, de qué país son. Así nos vamos enterando, pues y además con los likes, me gusta, vamos creciendo todos y se genera un hermosísimo círculo virtuoso. Yo les doy esto, ustedes responden de esa manera. Es lo mínimo, uno dirá. Total, oye, no tienes ni que levantarte del sillón, pulsar nada más la pantalla de tu teléfono móvil y ya está. Sigamos así cada semana. Muchas gracias. Vamos a desplegar la primera capa de Arcanos del Tarot, formato tirada astrológica, 12 casas. Como 12 son también las zonas del cuerpo que el horóscopo de la salud de Arcanos.com analiza para cada signo zodiacal. Si estás en YouTube en estos momentos, en pantalla verás un enlace, púlsalo. Si no, si estás en Facebook o en cualquier otra red social, pues lee la descripción del vídeo, ahí aparecen enlaces. Y si no, pues entras a Google, buscas horóscopo salud, somos primer lugar a nivel mundial. Y esta semana un artículo que te va a interesar. 60.000 pensamientos al día tiene el ser humano promedio. De ellos, que son una barbaridad, como te darás cuenta, la mayoría son negativos. Y esos pensamientos negativos está probado ya que afectan directamente a tu salud. ¿Qué hacer para luchar contra esto? Para contrarrestarlo. Te lo decimos en Arcanos.com. Dinero, comencemos con eso para ti esta semana, Scorpio. Te sientes culpable por una serie de cosas que no funcionaron bien. Incluso por ello hasta abandonaste opciones, alternativas de inversión, nuevos emprendimientos, en fin. Pero hay que llegar a una situación de más madurez que te permita darte cuenta de ese error, asumir tus culpas y tomar esto como algo positivo, como una enseñanza y ya está. No hay que ser tan tremendistas al respecto. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Scorpio. Y no hay que tomarlo pues esto a la tremenda, como te digo, porque lo único que lograrás es ralentizar más aún tu crecimiento, tu avance. Perder más oportunidades, otras muy interesantes, muy importantes. Hay que tener una actitud más simple, más abierta. Ahora uno aprende y sigue la vida y ya está. Vamos a ver qué nos dicen los dados georrúnicos exclusivos de Arcanos.com. Pero mientras los vamos desplegando, te invito a que leas cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com. Es nuestro producto estrella que Google, con toda generosidad, mantiene en primer lugar a nivel mundial cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Esto que es una absoluta declaración de intenciones y un galardón que siempre agradecemos, se complementa con este otro sello de calidad. Horóscopo certero. Porque en ambos factores de búsqueda somos primer lugar a nivel mundial. Lo agradecemos y por ello te invitamos a emplear el enlace que verás si estás en YouTube. Púlsalo, lee nuestro horóscopo. Si no, igual en la descripción del vídeo aparecen los enlaces. O entra a Arcanos.com y verás rápidamente dónde ingresar. ¿Por qué estás tan lleno de estas culpas? Si algo no funcionó, pues ya está. O sea, parte de los negocios, parte del día a día de las finanzas y el movimiento de los emprendedores es el error. Pues uno intenta algo, no funciona, lo corrige, vuelve a intentar, no funciona, corrige y así. Se la pasa en prueba y error todo el tiempo. Por supuesto, esto siempre se puede minimizar con investigaciones apropiadas, en fin, analizar el movimiento del mercado, sentir la voz del mercado que te indique realmente cuál es el camino a seguir. Todo eso puedes lograr, por supuesto que sí, siempre que dejes a un lado estas emociones que no ayudan, estos temores que lo único que hacen es crecer cada vez más y más. Y además lo que hacen es evitar que llegues a esa situación de crecimiento, adquisición, bonanza, buena fortuna que se ve para ti cuando te llenes más de valentía, de frescura, de luz interior, sin ningún temor y sin ninguna culpa, como te dije. Que de pronto algunos quedaron en el camino, viste, pues gente que estuvo triste por ciertas cosas que no funcionaron y eso te acompaña permanentemente. Bueno, pues todos aceptaron voluntariamente el reto, no funcionó y otros lo toman esto de una forma destructiva. ¿Qué puedes tú hacer? Sigue tu camino por la vida y punto. ¿Triunfarás si te desligas de estas emociones? Recogemos herramientas y nos preparamos para el siguiente tema. Amor parejas, fíjate. Y al respecto, lo que vamos viendo es que se están culpando mutuamente por cosas que no tienen ningún sentido. Y esto al final genera una espiral de emociones que luego ya no se pueden controlar. Entonces, alguien tiene que parar aquí esto, alguien tiene que dar el paso hacia la concordia. ¿Que pueden llegar a eso? Por supuesto, pero veremos cómo. Amor, parejas, escorpio, esta semana, novios, enamorados, esposos. No pueden seguir, pues, en este círculo vicioso de culpas, agresiones en algunos casos. De decir, bueno, yo no tengo nada que ver acá, tú fuiste quien generó esto, tienes que resolverlo, yo no sé qué harás. Y la otra parte, pues, pensando, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo salgo de esto? Yo tengo la culpa de todo. No, hay que parar. Hombre, de escorpio, esta semana, amor, parejas. Hay que reconocer algo. En buena cuenta, tú no estás haciendo todo lo que debieras y quisieras que tu pareja se encargue de una serie de cosas. Entonces, hay aquí una actitud muy cómoda de tu parte, muy desidia, llena de eso, llena de pereza en muchos planos. Y es lo que está desencadenando toda esta situación. No eres sincero con tu pareja. No le estás diciendo en verdad, oye, a mí me pesa esto tremendamente, cárgalo tú, pues. Que además es injusto, porque se supone que todo tienen que hacerlo de a dos, todo en partes iguales. Viven una vida juntos y así tiene que ser siempre. Es la idea, si no de qué hablamos. Entonces, estás tratando de manipular las cosas de tal manera que tu pareja sienta que le corresponde eso que tú no quieres hacer. El problema es que parece que te cree, parece que cae en esa trampa, pero no creas que eso ocurrirá por mucho tiempo, porque llegará un momento en el cual despierte, se dé cuenta de cuál es la verdad y ahí arderá Troya. Ahí vendrán los problemas de verdad. No tienes ni idea de lo que puede ocurrir. Y esto puede pasar incluso por el fin de la relación. ¿Te has puesto en ese escenario? ¿Has llegado a imaginar qué sería de tu vida si tu pareja no estuviera en ella? Yo te aseguro que si haces ese ejercicio, llegarás a la conclusión de que no es lo que quieres. Entonces, hay que ser más honesto, hay que reconocer con hidalguía la verdad de las cosas y actuar en consecuencia. Mujer, de escorpio, amor, parejas, vamos contigo, dados, runa, salgan de sus bolsas, hay que trabajar. Según tú llegaste a un entendimiento con tu pareja, según tú llegaste a una serie de acuerdos, repito, según tú, porque parece que en el camino tu pareja fue tergiversándolo todo, fue cambiando ciertas cosas, tuvo una actitud muy acomodaticia y adaptó todo a su conveniencia. Esto, obviamente, te genera frustración, te genera además cierta rabia, porque tú dices, bueno, entonces, oye, ¿de qué hablamos? ¿Por qué no se pueden cumplir las cosas que pactamos? ¿Por qué todo nos lleva a estar discutiendo permanentemente una y otra vez sobre los mismos temas que se supone ya fueron aclarados? Bueno, pues, aquí lo que está pasando es que, primero, a tu pareja hay que sacudirle de alguna forma. Y, por otro lado, acá otra cosa que está ocurriendo es que parece que no hay, pues, buenas juntas, personas que rodeen a tu pareja y que le aconsejen bien, por el contrario, son quienes le están dando, pues, no te diré indicaciones, porque tampoco es que cumpla órdenes, sino como consejos malintencionados. Entonces, ese es el origen de todo y tu pareja no se da cuenta del todo. Cree que esto es lo mejor porque, bueno, le conviene, pues, o sea, sale ganando en esta situación, pero no se da cuenta de que al final este tipo de cosas son, pues, veneno para la relación. Y ustedes no necesitan eso, no necesitan ni siquiera tener que buscar un antídoto, no debería existir ni siquiera esto como influencia primaria, no. Que tu pareja lo comprenda, lo entienda, que se dé cuenta de que esto les causa un daño a los dos al final y, pues, ya está, hay que hacer lo correcto, hay que evitar llenarse de este tipo de situaciones que están cargadas de mala intención. Dile a tu pareja que no tenga tanta ingenuidad al respecto. Agotado el tema romántico para las parejas de Scorpio, recogemos nuestras herramientas y vamos ahora con los solteros. A ver, tú quieres que tu vida cambie, quieres que haya alguien en tu vida, obvio, ¿no? No quieres que haya más soledad, pero el problema es que tienes una actitud algo agresiva al respecto, como quien le reclama a la vida algo, como quien siente que la vida no ha sido buena y que tú mereces más. Oye, eso está bien, ¿no? Siempre queremos más, siempre debemos desear lo mejor para nosotros, pero no tiene que ser con esa actitud tan furibunda a veces. Amor, solteros, Scorpio, esta semana aquellos que están solos que no tienen pareja. Esto lo único que hace es enredarte más y más. Estás como enroscado en estos sentimientos que a veces incluso pueden parecer de revancha, de cierto odio que no ayuda. Pues el amor no es eso en absoluto. Hombre, de Scorpio, amor, solteros. Y esto tiene que cambiar ya, pues, ¿no? Porque si no hay un cambio drástico, profundo, radical, la verdad es que no saldrás de este atolladero. Tienes que librarte de este tipo de cosas. La vida es lo que es para todos nosotros, ¿no? Puede parecer buena, puede parecer mala, no. Simplemente es. Y hay que entenderlo así. Hay que tener la sabiduría necesaria y suficiente como para comprender que a la larga todo nos enseña, todo nos hace lo que somos. Y puede darse el caso de que incluso los sufrimientos nos ayuden también a ser mejores. Por supuesto que sí, nos moldean el carácter. Entonces, ve todo de manera optimista. No pierdas la alegría de vivir, la alegría de sentir, la alegría del proceso de conquista mismo. O sea, no tomes las cosas como que esto es mi derecho. No, porque no lo es. O sea, al final nadie está obligado a nada en cuanto a ti. Todo tiene que fluir bonito, libre, espontáneo. Así es mejor, se disfruta más además. Mujer soltera de Scorpio, esta semana, ¿qué hay para ti? A ver, dados. Bueno, para comenzar, viene alguien, sí. El problema es que, porque habría un problema, el problema es que quizá tú consideres que esta persona no es lo que tú mereces. Como que te has hecho una idea, hay una suerte de esquema en tu mente, una serie de características muy fijas que tú le exiges a la vida. ¿Quién sabe? Una lista. Yo quiero que sea así. Bueno, pues está muy bien que tengas esa lista, es ideal y todo lo que tú quieras. Pero, para comenzar, las personas, todos somos imperfectos, a veces somos impredecibles, a veces podemos ser volubles y algunas características que puede que coincidan con tu lista con el tiempo a veces también pueden cambiar porque la gente se ve sometida a ciertas presiones. Esto es para que entiendas que no se puede ser pues tan esquemático, tan cuadriculado, no se puede tener ideas tan fijas, tan inamovibles, porque todo muta, todo se va desarrollando en el camino y la persona que venga, no coincidiendo totalmente con tu supuesta lista de perfección, te puede dar, oye, tremendas sorpresas, algo que de pronto no formaba parte de esa relación que ya tú habías elaborado, de características, entonces, menos esquema, menos restricción, menos relación de virtudes con cero defectos, más vida, más apertura, más realidad. Eso te llevará a la felicidad y no a otra cosa. Agotado el tema romántico para los solteros, vamos con el tema final, trabajo, profesión. Hay una persona dentro de la organización que parece que tiene un alto rango, que está dispuesta a guiarte en un proceso complicado de cambio, un proceso que implica una reestructuración de todo lo que haces. ¿Sabe lo que dice? ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene experiencia? Déjate guiar. Trabajador dependiente profesional de Scorpio esta semana. El problema aquí es que de pronto tú dudarás de sus intenciones. Tú creerás que aquí hay de pronto una agenda oculta, algo que no se te dice, y esto te llenará de temor, de duda, y ese sería el primero de una serie de problemas que tienes que evitar. Libérate de todo esto. De pronto esto se basa en historias que te han contado, cosas que te han dicho y te han llenado de duda y temor. Pues borra todo eso de tu mente y simplemente recibe la ayuda ofrecida, que además te puede permitir, oye, reinventarte por completo en este plano. Bueno, al final todo será ganancia y hay un camino de cambio drástico y positivo para ti en el plano laboral que no tienes ni idea. Entonces no te dejes llevar por todos aquellos que de pronto te están dando por ahí, según ellos, ciertas ayudas, ciertas advertencias. Todo eso es mentira. Esto es a la larga envidia pura y dura porque tú tendrás la oportunidad que ellos no tengan. Velo de esa forma. Al final siempre aprenderás, siempre crecerás. Todo será positivo para ti si tú lo permites. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Scorpio Hoy Arcanos. Un momento, te lo busco. Mira lo que he encontrado en internet sobre Scorpio Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.